En el municipio de Piedras Negras se están preparando para la visita que pudiera ser el presidente Enrique Peña Nieto, quien junto al gobernador Rubén Morira Valdés van a inaugurar el cuartel militar. El alcalde Fernando Purón Johnston informó que es solo cuestión de empatar agendas para definir una fecha. Sería la inauguración del 12º Regimiento Militar Motorizado, es una obra de 316 millones, esta que le comento. Pero además habría la inauguración de la exposición Pasión por Servir a México, la exposición de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Fuerza Aérea Mexicana, del Ejército, que ya estuvo en Saltillo y en Torreón. Esperamos medio millón de visitantes para esa exposición. Esa exposición se va a montar en la Gran Plaza ya en los próximos días, en la Puerta de México. Y vendrá también un desfile militarizado, tanto terrestre como aéreo, con la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces digamos que son varios eventos que estarán desarrollándose en la ciudad en esos días. Tentativamente la fecha que traen de agenda, que está coordinando ahora sí que la oficina del gobernador con la oficina de la Presidencia de la República, es entre el 14 y el 16 de junio. Añadió que se ha propuesto que la fecha de la visita presidencial y de las inauguraciones de los eventos coincidan con el aniversario de la fundación de la fronteriza ciudad. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ Informo, Eduardo Hernández.